La Igualdad entre Mujeres y Hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este 8 de marzo, un año marcado por la extensión de la pandemia del SARS-CoV-2, el Ayuntamiento de Benalmádena se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, porque la igualdad de género y la construcción de un modelo social igualitario es una necesidad estratégica para la consolidación de la democracia y se articula como un instrumento necesario para garantizar el pleno disfrute de la ciudadanía por parte de las mujeres, permitiéndole participar, por un lado, en el poder político, pero también disfrutar plenamente de los derechos civiles y sociales en igualdad de condiciones que los hombres. Es necesario terminar con las muchas discriminaciones a las que las mujeres están sometidas en los ámbitos laboral, salarial, techo de cristal, falta de representatividad y de referentes femeninos, falta de corresponsabilidad familiar o asignación de estereotipos por cuestiones de género, sin olvidar nunca esa lacra que constituye la violencia machista. La extensión de la pandemia y las consecuentes limitaciones a los actos públicos nos obligan este año a cambiar el formato habitual de la celebración del Día de la Mujer. No obstante ello, el Pleno Municipal ha aprobado una moción institucional poniendo en valor la igualdad de género, la lucha contra la discriminación y contra la violencia de género, promover la participación de la mujer de forma equitativa en todas las políticas municipales, trabajar en la sensibilización y el cambio de actitudes con programas dirigidos a promover, entre la población en general, especialmente en los hombres y las personas jóvenes, un cambio de actitudes favorable a un modelo de convivencia más democrático e igualitario entre uno y otro sexo. Igualmente, hemos programado una ponencia que se pondrá a disposición de los vecinos y vecinas a través de los canales telemáticos municipales, impartida por la psicóloga experta en género e igualdad, Susana Prados, sobre la pandemia del COVID-19 desde la perspectiva de género, por cuanto no cabe duda hoy, ya que el impacto de género afecta de manera diferente a mujeres y hombres. Deducido que existe una sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales, las mujeres representan el 70% del personal sanitario en todo el mundo y son mayoría en sectores del comercio, de alimentación y de los servicios de limpieza hospitalaria y de residencias, que son esenciales para el mantenimiento de las poblaciones. Y en la centralidad de las tareas de cuidados, las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo doméstico y cuidado de personas dependientes, remunerado y no remunerado, asumiendo también una mayor carga mental derivada de la misma. Además, muchas mujeres se ven abocadas a no poder seguir trabajando por tener que hacer frente a las tareas de cuidado al encontrarse en los centros escolares cerrados. Las mujeres sufren mayor precariedad y pobreza laboral, lo cual las sitúa en un peor lugar para afrontar un nuevo periodo de crisis, aumento del riesgo de violencia de género y otros tipos de violencia contra las mujeres derivados de la situación de confinamiento. Así pues, vamos a dar paso a esta conferencia y seguimos reivindicando esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Buenos días. Desde el equipo técnico de la Concejalía de Igualdad y como cada año, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, organizamos una serie de actividades cuyo objetivo es concienciar sobre la necesidad real de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres. Este año tan especial, marcado por la pandemia COVID-19, no hemos podido realizar el tradicional acto de entrega de premios en este marco incomparable como es el Castillo de Bilbil. Pero a través de las nuevas tecnologías decidimos grabar en formato vídeo una charla en materia de igualdad y hacerla llegar a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena. Concretamente, versará sobre la pandemia COVID-19 desde la perspectiva de género, ya que, como consecuencia de la irrupción de esta, se ha producido una crisis sanitaria, económica y social más importante de las últimas décadas. Esta pandemia no afecta por igual a mujeres y hombres, y, por ello, es fundamental adoptar medidas para que esta crisis no genere un aumento de las desigualdades ya existentes. Por tanto, el objetivo principal de esta ponencia es dar a conocer a la población en general que en estos momentos de pandemia y como consecuencia de la crisis, si no aplicamos perspectiva de género, estaremos perpetuando las desigualdades. No obstante, entendemos también que los momentos de crisis pueden ofrecer una oportunidad para transformar la realidad y avanzar hacia la verdadera igualdad. Esta ponencia será impartida por la psicóloga Susana Prado, experta en igualdad y prevención de la violencia de género, máster oficial de psicología general sanitaria y formación especializada en violencia de género, así como una profesional de reconocido prestigio. Finalmente, y antes de dar paso a la ponencia, queremos agradecer vuestra participación. Gracias. En primer lugar, agradecer a la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena su invitación para realizar esta charla sobre el impacto diferenciado de la pandemia en hombres y mujeres. Consecuencia de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas, hemos tenido una crisis sanitaria, económica y social, muy relevante en los últimos tiempos. La pandemia está impactando de forma diferente en mujeres y hombres. De hecho, los datos nos muestran que mujeres y niñas están más expuestas a las consecuencias negativas de esta crisis. El objetivo de esta charla va a ser invitar a la reflexión, analizando el impacto diferenciado de la pandemia en hombres y mujeres. Para eso, tenemos que dirigirnos a recordar un poco cómo comenzó todo esto. En Wuhan, en China, hubo un brote de neumonía, de una etiología desconocida. A raíz de ahí, se fue expandiendo por el resto de China, pero también al resto de países. Se llegó a identificar como un agente causal un nuevo coronavirus que era el causante de la enfermedad COVID-19. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad como una pandemia. Sería ya el 31 de enero de 2020 cuando el COVID llega a España, se reconoce el primer caso en La Gomera y posteriormente salta a la península recorriendo todas las comunidades. Llegan a cerrarse el 12 de marzo los centros educativos para frenar este coronavirus y ya el 15 de marzo entra en vigor el estado de alarma, que nos obligó a todos y a todas el estar confinadas y además se cerraron los servicios no esenciales. El 28 de abril, el Gobierno aprueba un plan de desescalada con cuatro fases y distintas velocidades y tras 98 días y seis prórrogas, el 21 de junio finaliza el estado de alarma y se reabren las fronteras a países europeos. Sin embargo, a fecha 15 de septiembre, se superan los 30.000 muertos y los 600.000 contagios. El Gobierno aprueba entonces en octubre el 25 el estado de alarma nacional con toque de queda nocturno, que es avalado por el Congreso con posterioridad. El 24 de noviembre ya por fin tenemos una estrategia de vacunación, pero a pesar de ello se produce el récord de muertes en la segunda ola, ya estamos hablando de 537 en un día. El 27 de diciembre comienza la vacunación en España. Ya en plena tercera ola, a fecha 7 de enero, se superan los dos millones de contagios y la vacunación avanza muy lentamente. En la actualidad prestamos atención a las cifras de contagios y muertes, así como a las nuevas variantes y el progreso que va teniendo la vacunación, que va lentamente. La emergencia sanitaria ha requerido para todos la adopción de medidas extraordinarias, confinamiento, limitación de la movilidad, distanciamiento social… Todo ello ha alterado la vida cotidiana, la actividad asistencial, la vida productiva. La crisis, consecuencia de la pandemia, sin embargo, no ha afectado a todas las personas por igual. Tiene y tendrá en los próximos años un impacto negativo más significativo en aquellas personas que ya tenían un riesgo mayor de vulnerabilidad. Hablamos, pues, de trabajos precarios o sin empleo, de personas sin hogar, de discapacidad o enfermedades crónicas, mayores, personas migradas y, cómo no también, mujeres. Las mujeres y las niñas están más expuestas a esta crisis en términos de discriminación, violencia y vulneración de derechos. La pandemia impacta de manera diferente en mujeres y hombres en cuanto a bienestar emocional, relaciones familiares, asunción de cuidados, empleo, violencia de género, niveles de exclusión social, entre otros aspectos. Existe una exposición diferencial a la enfermedad como consecuencia de la tradicional asignación de los roles de género. Esperar que las mujeres sean cuidadoras y que los hombres sean sustentadores implica la existencia de más mujeres, pues, como personal sanitario y no sanitario salvando vidas en hospitales y centros de salud, cuidando de las personas mayores en residencias, cuidando de personas más vulnerables dentro de los hogares. Todo ello implica muchos riesgos. Esta desigualdad que existe, si la combinamos con la pandemia, nos puede llevar a seguir postergando las transformaciones para resolver las desigualdades y, cómo no, los recortes económicos que van emparejados. Si hacemos una revisión de cómo afecta la pandemia, podemos ver que, en cuanto a enfermedad, tendríamos que tener en cuenta que los problemas de salud deberían de abordarse desde una perspectiva que tenga muy presente que mujeres y hombres pueden sufrir una misma enfermedad, pero presentar síntomas diferentes o responder diferencialmente a los tratamientos. En los informes sobre COVID-19 del Ministerio de Sanidad en España, la susceptibilidad al virus según el sexo está poco clara. Inicialmente, fue más frecuente en los hombres, pero a partir del 31 de marzo, la magnitud de las cifras se igualó al aumentar en las mujeres. ¿Qué signos y síntomas significativamente diferentes podemos encontrar? Las mujeres tienen con mayor frecuencia dolor de garganta, vómitos, diarrea… Esto puede inducir a un peor diagnóstico de esta enfermedad, a que no sea tan reconocida. Los hombres suelen tener con mayor frecuencia fiebre, disnea, neumonía, síndrome de distrés, respiratorio agudo y otros síntomas respiratorios o fallo renal. Pero no todo son consecuencias físicas. También nos encontramos efectos psicológicos y consecuencias emocionales para las mujeres, que son quienes han tenido una sobreexposición a la atención directa de personas más vulnerables, han estado en contacto directo con la enfermedad, con la muerte, con la sobrecarga de cuidados en los hogares, afectando de forma significativa a los autocuidados y a la salud mental propia. La división de género del trabajo puede determinar la distinta evolución de los casos que hemos mencionado. Dependiendo del estrato de edad, el hecho de que más hombres que mujeres realicen trabajos remunerados y la mayor movilidad acompañante pudieron hacer que aumentasen los contagios precoces. Sin embargo, los roles de cuidados desempeñados por las mujeres hizo que los contagios aumentaran posteriormente en ellas, que fue prioritariamente cuando se estableció el confinamiento. No se puede hablar de salud solo como ausencia de enfermedad o síntomas físicos, es decir, la pandemia, el confinamiento y la crisis impactan sobre la salud mental, pero de forma diferente por la experiencia de confinamiento y las fuentes de estrés son diferentes en hombres y mujeres. Las mujeres que han cuidado en este contexto han estado bajo una presión y sobrecarga que ha añadido una responsabilidad adicional. Si relacionamos COVID-19 con cuidados, podemos ver que la presencia mayoritaria de mujeres cuidando de la sociedad durante la pandemia ha sido evidente. Personal de ámbito sociosanitario y otros sectores económicos claves, una labor gratuita de cuidados en los hogares. Antes de la COVID-19 ya la consecuencia de la división sexual del trabajo en mujeres era evidente. Ahora se ve cómo se siguen haciendo cargo mayoritariamente del trabajo de cuidados no remunerados. Las responsabilidades de trabajo doméstico y de cuidado en los hogares han aumentado. A las dificultades de conciliación tendríamos que añadir la falta de corresponsabilidad. Se ha sumado, pues, el cierre de los centros educativos, que ha hecho que niños, niñas y adolescentes estén las 24 horas en casa. Se han suspendido los servicios que facilitaban la conciliación fuera del horario escolar, es decir, actividades extraescolares, instalaciones deportivas, servicios de comedor. La irrupción o modificación de los servicios públicos y privados de atención a personas mayores y personas con discapacidad también se han visto afectados, como son los programas de respiro, los centros de día. Las restricciones en las redes de apoyo en los hogares ha sido evidente. El confinamiento ha implicado que ya no hemos contado con la ayuda de abuelos, abuelas, amistades, vecinos, vecinas. Y, además, el aislamiento domiciliario de las personas contagiadas que no tenían síntomas graves ha supuesto un cuidado extra para los hogares. Todo esto ha tenido un impacto importante en la vida de las mujeres y los hombres, pero fruto de la desigual distribución de las tareas de cuidados en el hogar preexistente, el impacto ha sido asimétrico, afectando sobre todo a las mujeres. El rol tradicional de cuidadoras que se asigna a mujeres las ha ubicado en un lugar de mayor responsabilidad en la respuesta a esta crisis que ha habido y que ha afectado al ámbito familiar. Puede haber existido cierta variación en el reparto de tareas durante el confinamiento, es decir, puede haber existido una mayor disposición de los hombres a realizar tareas que no solían realizar con anterioridad. Poner lavadoras, cocinar, ir a la compra, compartir horas de juego, pero el cambio en la distribución no ha sido comparable al incremento de trabajo que ha existido dentro de las familias. Se observa que cuando ambas personas de la pareja han mantenido su empleo remunerado y han estado teletrabajando durante el confinamiento, el reparto desigual tiende a reproducirse y son ellas quienes han asumido una mayor carga emocional y estrés. Las mujeres han sido las que han hecho mayores renuncias a favor del bienestar familiar. Mayoritariamente han sido las madres las que se han encargado de organizar y gestionar las jornadas, haciendo un seguimiento escolar de los hijos e hijas. Además de compaginar el cuidado con el teletrabajo, se han encargado de facilitar que sus parejas trabajen o teletrabajen cuando ellas han tenido horario rígido o que no permiten interrupciones. Han retrasado el momento de ir a la cama o incluso se han levantado antes que el resto de la familia para encontrar momentos de concentración. Han sentido que estaban todo el día trabajando y cuidando, al mismo tiempo en jornadas interminables. Si relacionamos empleo remunerado y COVID, vemos que el mercado laboral se ha visto impactado de una forma contundente. Los efectos a corto y largo plazo que se prevé que podrán producirse serán distintos en hombres y mujeres. Se evidencia la fragilidad de los derechos alcanzados y la desigualdad que todavía existe. Entre los sectores considerados esenciales para la salud y el sostenimiento de la vida de todas las personas, se encuentran actividades laborales asociadas a los cuidados que mayoritariamente ocupan mujeres. Atención sanitaria, ayuda a domicilio, limpieza, comercio de productos alimenticios… Muchos de estos puestos de trabajo eran casi invisibles, tenían bajo prestigio social y eran precarios, con salarios bajos, sobrecarga, temporalidad… Pero muchas de ellas tuvieron que comenzar a responder a esta emergencia sanitaria sin los protocolos, sin los conocimientos y sin las protecciones adecuadas, desarrollando su actividad de una forma más intensa, enfrentando riesgos psicosociales mayores. Han visto aumentar su carga de trabajo no remunerado, además, en los hogares y se han expuesto a un mayor riesgo de contagio por el virus. Las mujeres también tienen una presencia significativa en algunos de los sectores que han estado en cuarentena, turismo, hostelería, comercio… Y esto contribuye a que haya una mayor probabilidad de pérdida de empleo temporal o definitiva. La Organización Internacional del Trabajo señala el grave impacto que la pandemia tiene sobre las mujeres, relacionado con la sobrerepresentación en algunos de los sectores económicos más afectados por la crisis. Merece especial atención la situación de las mujeres empleadas en residencias de personas mayores, donde el impacto de la enfermedad ha sido enorme. Además de que cuando estalló la crisis existían asuntos pendientes de mejorar en el sistema de dependencia, como cobertura, ratios profesionales, ofertas formativas, condiciones laborales… Las trabajadoras del hogar también han sido un sector especialmente afectado. Ya históricamente tenían unas condiciones laborales de alta precariedad e inseguridad. Estaban invisibilizadas e infravaloradas. Sin embargo, ahora en muchos casos han tenido que vivir confinadas en su puesto de trabajo por temor a contagiar a las familias para las que trabajaban o han sido despedidas de forma repentina. Incluso se llegó a probar un subsidio extraordinario que al menos la mitad de estas mujeres no pudieron beneficiarse porque se encontraban en situación irregular. Nos encontramos también con mujeres autónomas, un gran número de ellas al frente de pequeñas empresas, comercios locales, negocios familiares, que han tenido que paralizar totalmente su actividad. La situación de desigualdad se ha agudizado. Mayor desempleo, siguen asumiendo la mayor parte de los cuidados, continúan ganando y ahorrando menos, tienen trabajos menos seguros, tienen una mayor repercusión de impuestos por tener salarios más bajos, los trabajos feminizados están más expuestos al virus. En definitiva, les ha influido de una forma desigual. Llegó el teletrabajo, pero este teletrabajo se segmenta de una distinta forma por ramas de actividad y tiene también un sesgo de género. La posibilidad de realizar el trabajo desde el hogar ha influido en el mantenimiento del empleo a corto plazo. Sin embargo, ha sucedido en un contexto inédito y especialmente complejo. Han tenido que improvisar un espacio de trabajo en la vivienda, compartir su ordenador con la pareja, con los hijos, con las hijas. Con el cierre o reducción de los servicios públicos que daban respuesta a necesidades de niñas y niños y personas dependientes, el trabajo remunerado y no remunerado, vinculado con los cuidados, se ha desarrollado en el mismo espacio físico de la vivienda. Ha desaparecido la división formal entre ambos y a menudo han coincidido en mismo espacio, pero también en el mismo tiempo. El teletrabajo da flexibilidad para compaginar el empleo con la familia, pero también comporta riesgos para las mujeres y les puede llevar a asumir mayores grupos de trabajo domésticos, en especial en el cuidado de hijos e hijas. La situación de emergencia ha brindado una oportunidad para poder implementar este teletrabajo, para tener nuevas vías más flexibles y no tan centradas en el presencialismo, pero es importante avanzar en su regulación para que no suponga un retroceso para las mujeres. Otro aspecto importante a tratar es cómo el COVID-19 ha impactado en la violencia de género. La invisibilidad de la violencia de género y el confinamiento han llevado a un aumento de la vigilancia, acoso y control por parte de los agresores. Para las víctimas ha sido mucho más difícil encontrar ayuda, ya que además tenían menos probabilidades de estar solas. Perciben que es más difícil acceder a estos recursos de ayuda y sienten vergüenza de mostrar su problema en un momento en el que todo gira alrededor de otras prioridades y urgencias sociales. Temen por las alternativas habitacionales de los agresores que tienen que salir de casa. Ellas mismas han aumentado su habilidad de contención para poder gestionar la convivencia y sobrevivir. Aumenta el aislamiento social, sus redes de apoyo comunitaria son más limitadas y una barrera para alejarse de los agresores es la inseguridad laboral y salarial. El incremento del riesgo de padecer violencia durante la pandemia es evidente. Se produce un incremento de la tensión, especialmente en condiciones de hacinamiento. Hay un incremento de la intensidad y de la severidad. Se pasa de una violencia psicológica a física o sexual y llega incluso al feminicidio. Mujeres que no vivían en situación de violencia explícita han podido empezar a sufrirlas durante este confinamiento. Ha sido un obstáculo el hecho de que las instituciones de salud y justicia hayan estado sobrecargadas, que además ha favorecido una posible percepción por parte de los agresores de impunidad y seguridad debido a este confinamiento y a la interrupción de servicios. Los agresores han podido dificultar también el adecuado desarrollo de las visitas de hijas e hijos. Pero otro tema importante a tener en cuenta es que el aumento de exposición en internet en nuestros menores ha sido evidente. Con ello, las niñas y adolescentes aumentan el riesgo de sufrir ciberviolencia. El incremento de padecer violencia hace que haya mujeres que tengan una especial vulnerabilidad. Hablamos de mujeres con discapacidad mental, mujeres de edad avanzada, migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas, víctimas de trata y explotación sexual, así como aquellas mujeres que están sin hogar. La inestabilidad económica puede provocar en los agresores, además, una pérdida de poder que podría aumentar la frecuencia y severidad de la violencia. La pérdida de autonomía económica puede dificultar la salida de situaciones de violencia. En hogares donde existían menores y adolescentes, estos han podido sufrir un mayor impacto de la violencia contra las mujeres. Estrés postraumático, depresión, ansiedad, evolución de su desarrollo y, además, se da un aumento de la presión sobre los recursos públicos. Las necesidades sociales de muchas de estas mujeres estaban siendo atendidas por entidades del tercer sector social. Durante el confinamiento, esta actividad ordinaria de estas organizaciones se ha visto interrumpida y las medidas dictadas para el conjunto de la sociedad han tenido un impacto particularmente negativo sobre ellas. Existe riesgo de aumento, consolidación o agravamiento de situaciones de pobreza o exclusión, por lo que tendremos que estar todos y todas vigilantes, promover la reducción de desigualdades y prestar especial atención a que la crisis derivada de la COVID-19 no repercuta negativamente en una mayor feminización de la pobreza. Las mujeres han tenido una presencia mayoritaria, por lo que hemos visto hasta el momento, en los sectores económicos, con un papel significativo en la lucha contra la pandemia. El sistema de salud, los centros residenciales, las farmacias, los servicios sociales, la limpieza, la alimentación. Sin embargo, aunque han sido fundamentales para sostener los cuidados de menores y otras personas dependientes, se han advertido ciertos desequilibrios en cuanto a su participación en la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito de la gestión de la emergencia. Reconocer que la pandemia afecta de manera distinta a mujeres y hombres es clave para asegurar una respuesta eficaz centrada en las personas y que sea sensible al género e involucrar a las mujeres en los planes de respuesta y toma de decisiones. Quiero hacer un especial apunte al tema de la relación que existe entre mujeres en la ciencia y COVID-19. Estudios preliminares apuntan a un descenso acusado de la productividad científica femenina. Tuvieron que compaginar durante el confinamiento su investigación con los cuidados de menores o de otras personas, roles asumidos predominantemente por las mujeres. El confinamiento ha ensanchado la brecha de género en ciencia. Solo una de cada tres autores que publican artículos relacionados con el COVID son mujeres. Las vacunas contra el coronavirus pasarán a los libros de texto como una de los hitos del 2020 y del 2021. Pero también deben hacerlo las mujeres que han liderado su desarrollo y no caer en el olvido o quedar metidas en un cajón. Lejos de estereotipos, las mujeres también son ciencia. Por eso me gustaría mencionar algunas de las mujeres científicas implicadas en estos avances. Chen Wei lidera el proyecto de la vacuna en China. Viajó a la zona cero para iniciar su trabajo contra la pandemia. Kismetia Corbett ha liderado el desarrollo de la vacuna en Estados Unidos y ha acercado sus logros científicos a la población joven. Nita Patel lidera también en Estados Unidos un equipo de investigación sobre otra vacuna sobre el COVID. Sarah Gilbert ha dirigido el desarrollo de la vacuna en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, liderando un equipo de 300 personas. Isabel Sola, que lleva 25 años estudiando el coronavirus, codirige un equipo que desarrolla la vacuna en nuestro país, en el SESID. Catalín Caricó y su llamado ARN mensajero es clave en el desarrollo de las vacunas, a pesar de que durante años se le ha rechazado financiación y de ser desprestigiada como científica. Como vemos, el papel de la violencia de género, la exclusión social, todos estos aspectos han estado muy influenciados por el COVID y ha habido un claro impacto entre COVID en mujeres y hombres. Sin embargo, me gustaría ir finalizando esta ponencia indicando, pues bueno, que existen ciertas recomendaciones que son buenas seguir para ir avanzando. Los cuidados son un asunto social para el que todos y todas tenemos que buscar soluciones desde la corresponsabilidad compartida, pero no solo entre personas, sino también instituciones públicas y entidades privadas. El cierre de los colegios nos va a permitir reflexionar sobre el equilibrio entre vida y trabajo remunerado, siendo una oportunidad para reajustar los repartos familiares. El contexto ha favorecido que muchos hombres se hayan acercado a las tareas domésticas y de cuidados, lo que podría representar una oportunidad para el cambio de actitud, tomando conciencia de los beneficios en cuanto a armonía, bienestar, autoestima y vida emocional propia de pareja y de hijos e hijas. Es necesario, en un futuro cercano, que el trabajo no remunerado sea más compartido. Necesario promover cambios duraderos en los comportamientos y en la organización social de los cuidados, es decir, todas las personas a la vez sustentadoras y cuidadoras. Cambios impulsados por modificaciones en el marco normativo. Las empresas y las administraciones públicas también deben de hacerse corresponsables del cuidado. Conseguir que lo coyuntural pase al plano estructural, que alcance a segmentos de población amplios, para construir relaciones más justas basadas en el bienestar de todas las personas de las familias. Impulsar campañas de información, prevención, detección del coronavirus, que incorporen la perspectiva de género. Incorporar la perspectiva de género en las políticas de salud en general y en la investigación de esta pandemia. Promover estudios para medir el aumento de la carga de cuidados sobre las familias durante la crisis, sobre el reparto de la misma, sobre las consecuencias en la calidad de vida y sobre la igualdad de mujeres y hombres. Adoptar medidas en sectores con gran presencia de mujeres que han sido especialmente afectados. Regular el teletrabajo incorporando la perspectiva de género. Mantener y priorizar los servicios de atención a víctimas de violencia de género, siendo considerados en todo momento servicios esenciales. De seguir desarrollando investigación para conocer cómo se ha desarrollado esta violencia de género durante el confinamiento y las nuevas formas que están adoptando. Prever la necesidad de mayor atención después del confinamiento a estas mujeres, a sus hijos y a sus hijas, para reforzar o poner en marcha medidas especiales. Tenemos en definitiva que aprovechar todos y todas este momento para trabajar hacia un cambio importante en nuestros sistemas sociales, económicos y políticos. Que nos preparen para afrontar mejor esta y las próximas crisis, pero desde la igualdad de hombres y mujeres. Con estas palabras me gustaría terminar la charla e invitar pues a la reflexión de todos y todas. Muchas gracias.